En el web de los temas Frey Norteñito Bonitos y en la voz de mi compa Alex Se titula, Piensa Morena, suena y dice más o menos, así Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa Morena, que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizá lo logre Te lo aseguro Pero difícil sería volarme tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que en mi alma tienes Para tu alma que tanto añora Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que en mi alma tienes Que en mi alma tienes Para tu alma que tanto añora Y suena bonito primón ¡Ay, amor! ¡Ay, qué damos, compadre! A la vez Gracias Y la que sigue, la que sigue